Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Marca MSI Fabricante MSI Computer Series GL63 8S de 276 dimensiones del paquete 50.6 x 36 x 10.6 cm, 4.23 kg pilas 6 litio-ion necesaria S, incluida ese número de modelo del producto 4.719.072.620.806 color negro factor de forma ordenador portátil tamaño de la pantalla 15.6 pulgadas resolución de pantalla 1920. 1080p Full HD Fabricante del procesador Intel Tipo de procesador Core i7-8750H Velocidad del procesador 2.2 GHz Toma del procesador Ligan 1150 y un número de procesadores 6 Capacidad de la memoria RAM 512 GB Tecnología de la memoria DDR4 Tipo de memoria del ordenador DDR4 SDRAM Memoria Máxima Compatible 16 GB Velocidad del reloj de la memoria 2660 166 MHz Capacidad del disco duro 512 GB Descripción del disco duro Disco duro mecánico Interfaz del disco duro Serial Ataco Procesador Grafico MVIDIA GeForce Marca de la tarjeta gráfica Intel Descripción de la tarjeta gráfica dedicada Tipo de memoria gráfica GDDR6 Capacidad de la memoria RAM 6 GB Interfaz de la tarjeta gráfica PCE Tipo de conectividad Bluetooth Tipo de conexión inalámbrica Bluetooth Número de puertos USB 2.03 Número de puertos USB 3.01 Número de puertos HDMI Un tipo de disco óptico Ninguno sistema operativo 2 pilas incluidas Si contenido de energía de la batería de litio 51 W Hora embalaje de la batería de litio Baterías integradas en el equipo Número de pilas de ion de litio 1 peso del producto 4.23 kg Para ver más información o comprar este artículo el link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas noticias